¿Qué tal amigos? Buenos días. Bueno, pues como sabéis la lista de convocados no salió en el día de ayer porque Ancelotti quería esperar a ver cómo estaban todos los jugadores para incluirlos o no en esa misma lista y acaba de salir hace un ratito, así que aquí os la paso. Bueno, la verdad es que no hay grandes novedades, quizás seguramente la mayoría de las novedades las vamos a encontrar muy probablemente, yo creo, en el once inicial. Bueno, vamos con ello. Courtois, Lunin y Diego serán los tres porteros. Carvajal, Eder Militao, Alaba, Nacho y Marcelo Estanán en la línea de defensa, como sabéis, no está Mendy en esa línea defensiva y luego centro del campo para Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez, Dani Ceballos y Kamavingue. Y luego, por supuesto, delanteros, pues un puñado, Benzema, Asensio, Bale, Benítez Jr., Rodrigo y Mariano. Como digo, yo personalmente no esperaba tantas sorpresas en la lista de convocados como sí que espero en el once inicial donde creo que vamos a ver seguramente caras nuevas. Muy probablemente yo creo que Fede Valverde entre Portón y Kroos, quizás a lo mejor se atreve y mete también a Kamavingue en lugar de Casemiro porque, por lo visto, muchos de los jugadores le dijeron después del partido final del Chelsea que estaban fundidos y que necesitan recambios. Seguramente volvamos a ver una vuelta al 4-3-3 donde podamos ver a Rodrigo y Asensio muy probablemente o Asensio, uno de los dos. Y luego, pues quizás en el lateral derecho meta a Lucas en lugar de Carvajal para darle descanso al de Getafe. Así que, bueno, pues a partir de aquí vamos a ver qué pasa. A mí me parece que es un partido igual de importante que cualquier otro. Hay que sentenciar la liga cuanto antes y no jugárnosla porque si no, ya sabéis que cualquier error se puede pagar muy caro. Así que ahí está la lista. Os veo tras el partido.